...meció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, gente de nuevo va a saludarte. Venimos todos con justos, mi placer a feliz cantarte. De aquel amaneciendo, cada luz del día nos dio. De la tarde de mañana, mira que ya amaneció. Mira que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pina del bautismo, cantaron por mis señores. De la piel amaneciendo, cada luz del día nos dio. De la tarde de mañana, mira que ya amaneció. Yo siempre he creído que la humanidad significa vida. Y voy a tener por experiencia, por mirar, por mi vida. Hoy es la primera en la mañana, en la mañana, a los más enfermos, a los más necesitados de un lado. Ya que estamos en esta torre, no creo que nos traslamos de niñas de los temas que vamos a contar. Para todos los enfermos y todos los que necesiten un milagre de vida, que hoy no tengo, por el camino a mí. De corazón le pido a todos, porque dice que más vale compartir y darle corazón que dinero. ¿Y qué mejor no tengo para pedir por los enfermos y con la familia de los enfermos? Una amiga ahí me dijo, y me tiene un milagre de vida, me dijo, Puedo que yo corta mi sanación y por los daños que le he dado a mi hijo y que no se caiga en tu vida de la vida. Empiezo a perder la vida. Pero ¿cómo me gustaría que una persona tiene a mí, por todas las opciones, que haga una oración por mi hijo o los que tengan fe en Dios? Pida por mi hijo y pida por mí. Y yo sé que Dios se los va a conceder a mí. Eso es nuestro deseo. Y hoy nos deseo con las personas que estamos viviendo y los que están necesitando que me da. Y por Dios, nosotros las gracias que estamos en tu mente, que crean, que están en tu vida, a tus movimientos. Este es el momento que yo quiero todos ustedes. Y por favor, cantar a los artistas como nunca, para que aquel que necesite de salud y de una mamá vida, como el comienzo, a los que estamos viviendo y con la familia. Gracias. Y de favor, un espíritu que le damos otra vez a las mujeres. Que yo sé que Dios se le damos en tu vida. Gracias. Gracias.